Amigos, ¿vale? No los gringos, al menos no por ahora. Bueno, no sé si es gringo. No, creo que es ahora. De Eren vs. Anime. Porque sí, vamos con otros amigos nuestros que son los fanboys de Eren. Porque sabéis que los fanboys de Eren nos caen muy bien. Y son puro cine. Ojito, ¿eh? Vamos a ver a cuántos personajes del anime gana Eren. Eren vs. Deku. Obviamente, Eren no tiene ninguna posibilidad de ganar a Deku. Ya sea con la forma de titán fundador o titán come cojones. Da igual, Eren no tiene forma de ganar a Deku. Quiero decir, Deku se lo puede literalmente... Literalmente se lo puede one-shotear. De forma literal. ¿Sabías que Sakamoto supera a Yori Aloy? Sí, de la que está novedad día con Sakamoto. Pero podría ser, no te digo que no. Si es así, ojo, estaría interesante para hacerle un vídeo. Pero no, Eren no. Eren vs. Gon, más de lo mismo. No podría. Gon, técnicamente, según Pitou, estaría a la par con Meru en pre-bomba. Porque ella, la post-bomba, no conoce el poder. Así que diríamos que el pre-bomba y el Meru en pre-bomba ya se apoyan a todo el universo de Shingeki. De hecho, nosotros nos apoyamos al universo de Shingeki, que es lo más importante. No, no le des un toto a una Lexus, pobrecito. Dale un besito. Contra Tanjiro, ¿no? A poco, tampoco podría. Contra Levi, sí, obviamente, sí. Sí, una bien, chavales. Una bien. Pero Gon transformado. A ver, yo he cogido Gon transformado. Porque me gusta coger la versión más fuerte, siendo sincero. Bueno, canónica. Naruto. Hostia, la puta madre contra Naruto también. Hermano, pero si tú no la secan, se funde el universo de Shingeki no Kyojin. Tío, los fans de Eren tienen un problema, ¿eh? Se crean que manipula la realidad de verdad, ¿eh? O Sbade. Pero es que yo diría que no Sbade. Teniendo en cuenta los tierleys que hemos visto de escalas de poder, yo diría que no, ¿eh? Lugiro podría. Lugiro podría fácil, de hecho. Muy fácil. Luffy contra Luffy no podría ni de coña. Mira que os he subido ahora un vídeo. Bueno, una relación de ayer de que hay muchos que sorroraron a Luffy. De hecho, hay uno en comentarios que me ha puesto que Luffy le puede ganar a Goyo. O sea, no. Que Luffy le puede ganar a Goyo, a su cuna, a todo Black Clover, a todo Hunter x Hunter y a todo Bleach, ¿eh? Y mira que hay gente que sorroraron a Luffy. Pero esto es infrarularlo a niveles sobrehumanos, tío. Que de verdad, que nosotros nos bajamos al Shingeki-verso. Vale, esto tiene que ser Bade, ¿no? Vale, esto tiene que ser Bade. Esto tiene que ser Bade. ¿Apuesto que se puede bajar a Dragon Ball Super? Esto tiene que ser Bade, ¿no? ¿A Kakarot? ¿Qué cojones? ¿What? ¿Ha alcanzado otro nivel? No, esto tiene que ser Bade. O no lo sé. ¿Crees que es Bade o no es Bade, chavales? ¿Crees que es Bade o no es Bade? Es que no lo sé, ¿eh? Es que con los fans de Shingeki no sé qué deciros. Bade Nazca no sabría qué deciros. ¿Y puede contra One Piece? Es que... Oje, claro. Sí, estoy muy... Voy a decir que estoy muy de acuerdo con los comentarios, pero por si acaso... Eh, eh, eh... No diré... No diré nada. Hostia, la comunidad árabe de anime... Ojito, que es una comunidad que no hemos visto, ¿eh? Pero la comunidad árabe de anime también puede ser cine, ¿eh, chavales? Ojo, ¿eh? La comunidad árabe de anime. Tenemos un mundo ahí por descubrir, ¿eh? Tenemos un mundo ahí por descubrir que algún día tenemos que explorar con cuidado. Por si acaso, la verdad.